En Europa, hablar de más de 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, que es el caso de una ciudad como Medellín, es referirse a anías perpetuas, y las personas, si acaso suben, es pero para esquiar, y no en carro, sino en teleférico. Soy Ricardo Aldana, y como ingeniero patenteé una válvula ecológica para motores diésel y gasolina, que permite una mejor respiración del motor, bajando su consumo de combustible y emisiones contaminantes, especialmente cuando trabajan a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Esta innovación en tecnologías limpias y eficiencia energética ofrece a los empresarios del sector transporte alternativas de solución para disminuir costos de operación por combustible, diésel y gasolina en sus flotas de autos, buses y camiones, y lo más importante, cumplir con las metas ambientales. La válvula ecológica cuenta con pruebas de ahorro de gasolina certificadas por el Laboratorio de Motores de la Universidad de Antioquia. A la fecha se han desarrollado exitosamente pruebas de funcionamiento en motores diésel en compañías con reconocimiento nacional, logrando ahorros efectivos entre un 5 y 10% de diésel y una disminución entre un 20 y 25% en los niveles de emisiones de humo negro, y con una mejor aceleración del motor, lo que nos abre un potencial interesante. En una siguiente etapa, para alcanzar un nivel de avance de desarrollo tecnológico TRL-8, se contratará un seriado de pruebas de laboratorio que certifique la reducción de material particulado que sale por el tubo de escape de motores diésel, y que es el que en mayor medida afecta la calidad del aire y por ende la salud de la población más vulnerable que reside en los principales centros urbanos. Finalmente, además de tener la mejor relación beneficio-costo del mercado, estamos contribuyendo con las autoridades ambientales a lograr las metas propuestas en calidad del aire, y con el Gobierno Nacional a cumplir con los compromisos de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% a 2030. Muchas gracias. 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 Gracias.